¡Holi! Bienvenidos una vez más a mi canal y a un vídeo nuevo. Querida, cógete un café extra largo, una agüita extra larga, un tecito, un acuario, una coca cola, me da igual. Amore, este vídeo da para largo, porque yo soy de las personas que no hago un vídeo de favoritos mensual, porque depende del mes, sigo utilizando mucho de lo mismo, no considero que tenga contenido para aportar como para un vídeo de favoritos del mes, pero querida este mes, querida este mes, porque entonces lo que hago es agrupar un poco los favoritos de los últimos tiempos y tal, aunque sé que tenéis disponible algún vídeo de favoritos reciente, pero bueno, no de este último mes. Entonces, tengo bastantes productos de los que hablaros, iré con un poquito de carrerilla, porque sí que es verdad que hay cositas que se repiten, pero bueno, también hay novedades que me apetecía enseñaros, así que no me demoro más. Mirad qué cosa más mona me he montado yo aquí detrás, me parece tan bonita esta estética, ese rosa que se refleja en los organizadores, ¡qué bonito! Así que no me demoro más, ahora sí, vamos allá. Bueno, lo primero de todo, y es que me lo quiero quitar de encima, porque no va a ser la primera cosa que se me cae hoy, y como esto se me caiga ya, crisis existencial. Es este nuevo perfume de Carolina Herrera, es el clásico tacón Good Girl, pero esta vez han lanzado pues una nueva fragancia que tiene un toquecito más talquito, tiene más vainilla, es una variación del clásico tacón que es como negro azulado, ¿vale? El oscuro, y es un perfume que yo asocio un montón a mi madre porque lo usa y me encanta, pero entonces me cuesta como utilizarlo yo. Y cuando han lanzado este en rosita claro y al ver que el olor cambiaba un poco, me encantó. Me encantó porque encima tiene ese punto que me gusta a mí, dulzón, yo soy una persona que usa perfumes empalagosos, lo sé, y me encantan, no soy de perfumes frescos, no, nada, no. A mí me gusta el perfume, mientras más vainilla lleve, ahí voy. A mí me encantan los perfumes dulces. La verdad es que se ha convertido en un perfume favoritísimo y mirad que me habéis pedido alguna vez que os haga favoritos de perfume y oye, si os gusta la idea os lo hago, porque la verdad es que ahora que tengo una colección un poquito más amplia podríamos hacerlo. Y ya os digo, es que encima es rosa, o sea, que sea rosa ya es un puntazo, pero que me encanta el olor es lo que realmente me hace que os lo recomiende, porque la verdad que me gusta muchísimo, huele a mujer empoderada, ya el Good Girl original huele a mujer empoderada, pero este también huele a mujer joven empoderada, así que la verdad que es súper recomendado. Lástima que los perfumes han subido bastante de precio como todo, pero en los perfumes se nota un montón. Pero bueno, es un buen regalo y me encanta. Ya sabéis que estos últimos meses he estado lidiando con el acné y la verdad es que estoy muy contenta porque últimamente estoy muchísimo mejor, apenas me salen granitos y cuando me salen creo que yo ya psicológicamente los voy tratando de una manera diferente e intento no tocármelos, apretármelos y tal. Pero que sepáis que no os voy a recomendar nada de skin care ni nada, porque al fin y al cabo yo he seguido una pauta por mi dermatóloga, entonces son cosas que cada piel es un mundo, cada acné es un mundo, entonces de ahí no os voy a contar nada. Pero a raíz de que mi piel ha ido mejorando y que evidentemente este tratamiento la ha resecado un montón, yo ya por las mañanas he empezado a introducir pues mi hidratante, mi protección solar, etc. Y una de las hidratantes que más me ha gustado, de hecho esta está ya vacía, la verdad es que me la he bebido, me la he bebido porque es súper ligera y la piel se nota súper hidratada, es esta de la Roche-Posay, la verdad que la Roche-Posay me ha dado la vida con el té magné. Limpiador, crema, protecto, todo lo que he utilizado de la línea de la Roche-Posay me ha funcionado genial, ¿vale? La verdad que todo se ha integrado en mi rutina de manera maravillosa. Pues es esta cremita que se llama Hidrafase PHA 72 horas de hidratación, bueno, en fin. No llega a ser esa textura súper gelacuosa que yo siento que se absorbe en la piel y no hidrata nada, ni tampoco llega a ser una crema untuosa, ¿vale? Está en ese entremedio. ¿Veis que no es tipo gel, 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 pero sí es muy, muy, muy ligerita? Pues querida, si tenéis la piel grasita, pero queréis algo que os hidrate bien, que no os deje la piel grasienta, pero tampoco queréis un acabado súper mate en la piel, tipo película asiliconada, que a mí eso no me gusta de muchas cremas hidratantes para pieles con acné, que como que deja una textura como polvorienta en la piel y no me encanta. Y ya os digo, fantasía con esta crema, fantasía me ha ido genial, luego mi protector solar y genial. Es que he ido grabando también TikToks que también he subido a Instagram y he recomendado también el protector solar de la Roche-Posay, el anti-helios, que es el invisible, también me ha funcionado genial. Esta crema con ese protector solar es un combo maravilloso y es el que también voy a utilizar muchísimo durante este verano. Este es el gel limpiador que os recomiendo, que me ha ido muy bien para este proceso. Este ya es el segundo bote, o sea, yo me compré el que es tipo tubito, el que aprietas, y no lo he vuelto a encontrar en tienda. Este es el de la línea Effaclar, este es el gel purificante microesfoliante, ¿vale? Para imperfecciones severas. Lleva un 2% de ácido salicílico y va genial, ¿vale? Va genial. Y este es el segundo bote que me compro, que bueno, de hecho me encunde un montón. Es un bote enorme, esto me durará a mí los próximos dos meses y muy contenta porque me ha funcionado muy bien y me noto la piel muy limpia pero no me reseca. Está genial, dice microesfoliante pero la verdad es que yo lo noto también bastante suave a la vez que limpia muy bien. Y este es el protector solar que os decía, ¿vale? Es el anti-helios de protector 50 invisible. No es ni con acabado mate, ni con color, ni nada, ¿vale? Y no lleva perfume ni nada. Porque ya os digo, huyo un poco de la sensación matificante en la piel porque siento que no me gusta nada. Además siento que estas texturas tipo mate suelen dejar como un residuo que cuando aplicas maquillaje hace pelotilla. Como que se separa. Es como un primer asiliconado que no acaba de... Pues así. Así que este se integra súper bien. Es súper fluidito y se integra súper bien. Y el maquillaje con la cremita que os he dicho súper bien, súper hidratada y protegida durante el día y súper cómoda. Procedo a hablar de maquillaje y ya os he dicho que... ¡Uh! Eso ha estado a puntito, eh. A puntito. Ya os he dicho que hoy estoy un poco tonta, eh. Hoy se me cae todo. De maquillaje tengo bastantes cositas. Hay favoritos que ya os he compartido. Hay favoritos bastante nuevos. En fin. Por eso intentaré ir con un poco con la carrerilla. Voy a empezar comentando que este mes he vuelto a mi queridísimo corrector de Hourglass porque sí es uno de mis correctores favoritísimos. Este es nuevo. O sea, lo he repuesto este mes porque el que tenía estaba ya para tirar y yo con el tema del acné ya estoy teniendo mucho cuidado sobre todo con bases y correctores que me pongo en la piel y he vuelto a él. He vuelto a él, he vuelto a invertir en él y volvería a invertir mil veces. El único tema es que yo sé que alguna de vosotras ya me ha comentado que tiene un olor un poco complicado y yo, yo, yo lo he notado. Por eso tiré el anterior. Y es que sí que me han comentado que este corrector va a ser un corrector que no lleva fragancia, que no lleva nada, en plan, que no lleva ningún tipo de perfume. Entonces, claro, cuando pasan los meses y tal, puede coger un olor un poco turbio. Bueno, mi recomendación es que si os coge ese tipo de olor, lo tiréis, ¿vale? Pero de momento el mío está en perfecto estado. Espero que dure así porque es el único fallo por el que he estado como dejándolo de lado. Pero bueno, he vuelto a él. Estoy encantadísima. Me encanta su cobertura. Me encanta la hermosidad. Es un corrector que os he recomendado 300.500 veces. Y nada, estoy contenta, estoy contenta de que ha vuelto a mi vida. Este productito de aquí os va a gustar a muchas. Es una nueva base de Tarte, es de la línea Maracuja, y es una base con acabado Glow. Para mí es un poco efecto Hollywood Flawless Filter, sin ser un Hollywood Flawless Filter. Tiene un poquito más de cobertura, a la vez es como ligerita, no queda la piel tan bombilla, siendo Glowy, ¿eh? O sea, es una base Glow. Ya os digo, ¿sabéis qué he estado haciendo últimamente? Para no utilizarla por sí sola y que me quede la piel too much glowy, pues igual lo que hago es que me pongo en la mano un poquito del corrector y un poquito de la base, lo mezclo y con eso me maquillo todo el rostro. Y queda... es un combo maravilloso porque es lo mejor de los dos mundos. Y es que la piel queda preciosa. Esta base es súper nueva, la he estado probando estos días y me gusta mucho, me gusta mucho. Es bastante glowy, como os he dicho, es que es un poco Hollywood Flawless Filter, pero hay algo que no acaba de ser tan 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 Hollywood Flawless Filter, pero está ahí, ahí. ¿Veis ese acabado perladito? No tiene shimmer ni nada, ya os digo, si la vierais en persona pensaríais, ostras, esto me suena, esto me suena. De hecho hay un montón de tonos, pero ya os digo, tiene ese puntito un poquito más de cobertura tipo base que no tiene el Hollywood Flawless Filter, pero sí que es muy glowy. Es muy bonita, es muy bonita y no quiero decir que la voy a utilizar cada día porque es bastante luminosa, pero para mezclar o para puntos altos de luz, no sé. Me ha gustado mucho y si estáis buscando, estáis detrás de algo así o por ejemplo no dais con el Hollywood Flawless Filter que está súper agotado, esta es muy muy buena opción. Y por cierto, soy el tono 12N. En cuanto a polvos para sellar, no he querido volver a sacar los polvos de Charlotte Tilbury, los polvos compactos, ni tampoco los de Affect, porque la verdad es que han sido repeat todo el rato este mes, estos últimos meses, ya os los he enseñado, entonces los menciono para que sepáis que sigo en mi línea de esos dos polvos, pero esta vez he incorporado a mis favoritos esta nueva base en polvo de Make Up For Ever, que es su base HD Skin Mate, pero la han reformulado y la verdad es que estoy muy contenta con ella. Yo no la utilizo a modo de base, ¿vale? A mí me agobia mucho el efecto súper mate en la piel, pero me gustan mucho como polvos de retoque, de sellado, la piel queda muy bonita, difumina los polos muy bien y ya os digo, para llevarla encima y toda la pesca, me gusta, me gusta porque es muy práctica, como base no la uso, ¿vale? Parece un labio, ¿eh? Pero no sé, se me hace súper práctica, súper portátil y yo me he cogido el tono 1N10, me queda perfecto y lo bueno es que es súper ligerita, o sea, la base anterior que ellos tenían se me hacía un poco más pesada, un poco más cremosona y esta, al no llevar talco, han sustituido varios ingredientes por unos polvos que están cortados, eso me lo explicó la chica de Make Up For Ever, pero ahora mismo no me acuerdo ni la mitad de las cosas, pero sí que la noto mucho más, un polvo mucho más fino, es lo que noto. Y me gusta, me gusta, me ha gustado mucho, sella el rostro muy bien y nada, para retocar, ahora mismo yo ya he grabado un vídeo antes de esto y con la misma esponjita que lleva, he hecho pim, 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 pim y continuamos. Bronceadores barra contornos en crema, también ha sido un mes en el que he estado también probando cositas nuevas que me han gustado, creo que el de Tarte ya os lo había recomendado, en algún que otro vídeo, o ya lo he utilizado, pero bueno, que sepáis que estoy enamorada de él, me encanta el efecto bronceado, perladito que deja la piel, es que encima se trabaja tan bien, tan bien, siento que se trabaja mejor que el Contour One de Charlotte Tilbury, siento que este tiene una facilidad de difuminarse mucho más, mucho mejor que la de Charlotte, y no sé, este efecto así luminoso, radiante, me encanta, me encanta y ya os digo, el tono es el Cool Bronze y ya os digo, súper ligerito, las fórmulas un poquito así como ligera gelosita, está muy bien, está muy bien, se difumina genial, me encanta el color, me encanta el acabado, así que fantasía, recomendadísimo, 10 de 10. Luego otro producto que ha llegado bastante nuevo, son estos contornos de Milk, que ha lanzado, pues de su línea, que ya tiene de estos mini coloretes y bronceadores, ha lanzado una línea que es más de contorno, y yo me hice con dos tonos, el tono Toasted, que es un tono más clarito, frío, y este que es el tono Stout, y os enseño el tono Stout porque pienso que el Toasted es más invernal, es para una piel muy blanquita, bueno, una piel como la mía, ¿vale? Pero bueno, cada uno con su historia, ¿no? A mí me queda muy bien Toasted, pero, ¿qué pasa? Que es tan frío que ahora mismo yo ya estoy en un modo más J-Lo, ¿sabéis? Yo estoy en un modo Beyoncé, a mí me gusta al momento, ya sabéis, ¿no? Bronzy. Entonces el Toasted mata un poco ese efecto. Y el tono Stout, aunque me queda un poquito oscuro, porque está oscurito, siento que con él consigo un poquito más ese efecto, aunque sigue siendo más frío, porque es contorno, pero el tono me gusta mucho, con una mínima cantidad, a mí ya me cunde pues para casi todo el rostro, porque este color te puedes imaginar cómo me queda a mí. Entonces, pero trabajándolo poquito a poquito, y además es que la fórmula una vez más se difumina sola también. Ya sabéis que yo soy muy pro, o sea, muy fan de los productos que se difuminan de una pasada. Y son los productos que más os recomiendo, que con la brocha van solos, van solos. Y son los productos que, sobre todo en cuanto a bronceadores, me parece súper importante que los bronceadores en stick o en líquido, lo que sea, se difuminen bien. Porque lo que nos pasa mucho es que dejamos un rayote, que luego no hay quien lo difumine. Y estos productos, la verdad que son muy fáciles de trabajar. La cosa no acaba aquí, y es que esto, o sea, esto es súper nuevo. Tengo que reconocer que es un poco trampita, porque es una novedad muy, muy, muy de ahora, ¿vale? Recién salidita. Pero no encontraba el momento y digo, mira, como voy a grabar hoy, es que yo ya estoy, ya tengo que comentarlo, ¿vale? Porque cuando rápidamente se convierte en favorito, yo ya tengo que expresarlo. Affect, que es una marca que sabéis que me encantan sus productos de rostro, ha lanzado nuevos bronceadores y coloretes en crema. Claro, cuando yo vi eso en Maquillalia, no me lo pensé ni dos veces. Dije, añadir, comprar, ya está. Ya están agotados, lo siento muchísimo. Espero que los repongan, no sé si en online, cosméticos que también venden la marca lo tendrán. Pero, querida, qué crema, amore, qué crema es esto. O sea, estábamos hablando hace un segundo del tema fácil de difuminar, fácil de trabajar, todo ese tipo de... Esto es, esto es perfecto. Este es el tono 01, Saint Tropez, y se llaman Dream Cream Bronzer. Y es que sí, es que son un sueño, son un sueño. Esta fórmula está súper bien conseguida. El tono, querida, el tono es perfecto para una piel clarita como la mía. Luego tienen el tono 02 también. Y... Es que es precioso, es que es precioso. Esto es lo que os decía, ¿eh? Esto en la piel se difumina y es un bronceador cálido sin ser naranjito, ¿vale? La verdad es que en la piel se funde. Es lo que os digo, yo soy una piel que en verano tiende... Yo ya soy calidita, pues en verano me pongo bronceadita. Cojo ese tono bastante calidón. Entonces me van bien que los bronceadores no tengan ese punto tan, tan, tan frío. Porque me matan un poco. Se me ven un poco manchurrón. Y este... Es precioso. Es precioso. Y es con acabado mate, ¿vale? O sea, una vez se integra y tal, se queda así. No es perladito ni nada como lo es el de Tarte, que sí que tiene ese efecto. Procedemos a categoría de coloretes en crema, líquidos, etc. Y me mantengo en la línea de Affect, que también os lo vengo a recomendar. El colorete en crema nuevo. Es que entre que el tono es precioso y que la fórmula, me repito, tanto como el bronceador, es maravillosa. Es un espectáculo. Esto en la piel, el tono es muy bonito. Es un rosadito que no queda tan, tan, tan rosa. Pero sí que es verdad que le da un tono sonrojadito a la piel muy bonito, muy natural. Y el colorete sí que tiene ese punto de shimmer. Tiene una partícula muy fina, ¿vale? Una partícula muy fina que ni se nota, ¿vale? Queda más como luminosón en la piel, pero sin verse el shimmer, ¿vale? La fórmula está muy bien hecha porque en la piel se funde un montón y es que el shimmer es imperceptible. Queda más ese efectito como glow, sutil. Tampoco es muy, muy, muy luminoso. Pero ya os digo, es un combo, o sea, gracias a Affect por esta novedad tan inesperada. Pero creo que lo han hecho muy bien. Tienen otro tono que es el tono 02, que me lo quería pedir, pero veis, ya se ha agotado. Y bueno, cuando lo repongan igual ya caigo. Pero me ha gustado un montón y os lo quería recomendar ya de inmediato. Y continuamos con Rare Beauty, que este mes ha lanzado nuevos tonos de sus famosísimos coloretes líquidos. También en rotura de stock, agotadísimos. Pero bueno, es algo que va llegando a la web y a tienda física de vez en cuando, ¿vale? Van llegando. Y el tono Worth ha sacado dos tonos nuevos. Virtue, que es como un tono más naranjita. Yo le digo que es como el hijo de Joy. Joy, que es un tono muy coral, intenso, que con una piel tan clarita como la mía, pigmenta too much. Pues Virtue es un tono bastante más suave, pero tiene ese puntito coral, pero mucho más suavecito, ¿eh? Es un Joy bastante más rebajadito, que se agradece si os gusta este efecto más cálido. Virtue es más fácil de trabajar en una piel más clarita. Pero yo al final caí con el tono Worth, porque es un tono muy yo, muy yo. Es ese punto amelocotonado, con ese punto rosadito. Yo estoy muy en la línea de estos tonos ahora mismo. Y cuando lo vi dije, ¡ay no! You're coming home with me. Y la verdad es que estoy súper contenta. La verdad que siento que estos dos nuevos tonos añaden a su colección, a su línea, ya tan variada de tonos que tienen. Pero sin embargo que siento que los han lanzado en un muy buen momento, porque ambos tonos son cálidos, son primaverales, veraniegos. Y creo que los han lanzado en muy buena etapa. Y el tono me parece súper, súper, súper bonito. Queda precioso en muchos tonos de pieles. Y la fórmula, la de siempre de Rare Beauty, pigmentan un montón. Con una gotita tienes de sobras. Y ya os digo, espero, espero que los repongan pronto. Necesito que seáis conscientes de que os voy a enseñar unos cuantos colretes. La verdad que este mes, como he estado maquillándome de aquí para arriba y de aquí para abajo nada, el colorete ha sido uno de los grandes protagonistas de mis looks. ¿Vale? O sea, ojos, mejilla y labios han sido mucho mi foco principal. Y la verdad es que este mes he retomado mi amor. Es que es un colorete que me encanta, ¿eh? Pero evidentemente hay meses que lo utilizo más o menos. Pues he vuelto a este dúo de colorete de Patrick Tyne, el tono She's Blushing. Que tiene el producto en crema y el producto en polvo. Que es un colorete también tostadito, luminoso. Y es que es maravilloso. Es de esos productos que para llevar encima también, que tenga los dos productos en uno. Porque este mes he ido a un par de eventos por el trabajo. Y tengo que retocarme en tienda. Entonces, pim pam, ¿sabes? Sé que tengo la crema y el polvo conmigo. Y me encantan estos tonos. Ese tono así tostado, este tono Sanky's que aporta la mejilla. O sea, es preciosísimo este colorete. Creo que ya está en Cool Beauty. Estuve un tiempo sin llegar a Cool Beauty. Pero lo he visto, lo he visto. Y si tenéis la oportunidad y siempre me preguntáis. A mi fulanita de tal va a Estados Unidos. ¿Qué me recomiendas? Para mí, si vas a Estados Unidos, lo que más vale la pena comprar allí es Patrick Ta. Sobre todo su dúo de contorno y de coloretes. Y luego, por ejemplo, Cosas. Es una marca que a mí me gusta mucho y que solo se puede conseguir allí. Y en Cool Beauty también, pero llega muy poquita cosa. Entonces, esas marcas son las verdad que Make Up by Mario, pero que yo tengo fe en que va a llegar a España dentro de poco. En fin, que este me ha gustado mucho. Lo he retomado y yo creo que este verano también le voy a dar caña. Este colorete en crema de Fenty también os lo he recomendado tropecientas mil veces. Pero bueno, es que también he vuelto mucho a él este último mes. Creo que como ya voy cogiendo un poco más de tonito de piel, ya me noto como que estos tonos me encajan un poco más, así tan marroncitos. Porque pues he cogido un pelín de color, yo que sé, de tomarme el café en el balcón los dos minutos de sol que le entra por de sol a mi balcón. Porque en mi piso, en la posición que está, no me entra el sol. Le pasa el sol en diagonal durante 15 minutos de 9 y media a 10 de la mañana, ¿sabéis? Pues de eso igual ya vamos cogiendo un poquito más de color. Estos tonos ya os digo que me gustan mucho. Es muy en la línea del She's Blushing de Patrick Ta. Pero bueno, este lo tenemos más a mano en Sephora. Y de precio... ¿Han subido de precio? Han subido de precio, creo que sí. Y ese es el tono Roselate de estos en crema de Fenty. Y la fórmula me gusta mucho. La fórmula me gusta mucho, los recomiendo un montón. Este mes también, a tope con él. De productos de rostro en crema ya he terminado, así que procedemos a productos en polvo. De bronceador es que este ha sido mi constante favorito. Los últimos meses, ¿sabéis que esto me lo compré en Edimburgo? ¿Cuándo fui a Edimburgo? En octubre de 2022, ¿vale? Y fue a principio porque coincidió con mi cumpleaños. No he parado de recomendar este dúo de bronceadores de la marca Vieve. Como mi bronceador favorito hace meses. O sea, sí, voy utilizando alguno que otro. Kiko, por ejemplo, que también me encanta. Pero esto es como mi... No sé, o sea, no me separo de este producto. No me separo. No me separo de este dúo. Es el tono Light. O sea, Light 1 y Light 2. Que vienen dos tonos. Como veis, uno es más bronceado y otro es más frío. Es que os digo, o sea, no me... O sea, si tengo que armarme el neceser para ir a algún sitio. Aunque no sea práctico porque precisamente pequeño no es. Se van conmigo. Se van conmigo porque me encantan. El efecto es satinado. La piel queda preciosa, bronceadita. Sin ser naranja porque tiene ese tono un poco más neutro. Y lo bueno es que esta marca la tenéis en Cool Beauty. Y si queréis probar algo de esta marca, definitivamente este producto me encantó. Y yo que he tenido la oportunidad de ver como el stand de la marca ahí en Edimburgo. Increíblemente no hubiera sido el producto que yo hubiera comprado, ¿no? De primeras hubiera ido por otro tipo de producto. Iluminador, colorete, yo que sé. Pero este bronceador es que me da la vida. Me da la vida y los recomendaré todos los meses que quedan. Coloretes en polvo. Le he dado una caña al colorete Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Increíble, increíble. Este colorete a mí me fascina. Cuando yo lo compré, que ya ni me acuerdo en qué momento de mi vida lo compré, no pensaba que me iba a enamorar tanto. De hecho, yo también tengo el tono Ecstasy, que es más melocotón. Y no lo uso tanto como uso el Pillow Talk. Es que el Pillow Talk es un tono así amarronado, que en la mejilla queda tan elegante, tan soft, tan... No sé. Querida, yo esto lo he utilizado sin parar este mes. Y lo que hago mucho es que primero como que lo mezclo. Y luego cojo como el más clarito y me lo pongo como por encima a modo de iluminador. Fantasía total. O sea, me he enamorado muchísimo de este colorete y le he sacado un partido. O sea, fan. Este colorete me fascina y no lo hubiera dicho cuando lo compré, ¿sabéis? Que se hubiera convertido en tan, tan, tan favorito. Pero es que lo he utilizado muchos días este mes. Otro en la línea así de los marroncitos es este de Too Faced, de los nuevos Cloud Crush. Que son esta línea nueva de coloretes que ha sacado Too Faced. Y el tono Velvet Crush, también. Es que los he ido alternando, ¿vale? O sea, el de Shadow Tribune la verdad es que lo he utilizado mucho a principio de mes. Y luego pues he ido alternando, ¿no? Pues este tono me parece tan bonito porque tiene ese punto marrón pero a la vez tiene ese puntito más de melocotoncito. Aquello de un poquito de melocotón. Y queda muy bonito. Son mates, pero es un mate más tirando satinadito. No queda mate tieso. Y me encanta, me encanta, me encanta. Es la fórmula, la fórmula está muy bien. Cuquísimos, cuquísimos. Y el tono me parece precioso. Luego también este de Tarte, os lo vengo recomendando hace unos meses también porque me lo compré hace unos meses. Y desde entonces cada mes os lo he ido como os recomendando. Pero bueno, una vez más yo lo sigo sacando porque me gusta mucho. Es el tono Sedious y se parece un poco al Velvet Crush, ¿no? De Too Faced. Tiene ese puntito, pero veis que estamos yendo desde más marrón a menos marrón. El Pillow Tal que es bastante marroncito. Luego está el Velvet Crush que es un poco así melocotoncito. Y luego el Sedious, uff, están ahí, ahí, ¿eh? Es que soy un poquito maldita, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me compro cosas similares? ¿Por qué soy así? Están ahí, ahí, ¿vale? Se parecen. Pero ya sabéis que estoy en esta línea así un poco amarronada con ese punto melocotón rosadito, acabado satinado. En fin. Sí, se parecen un poco. Se parecen bastante. Y ya para terminar con los coloretes, otro que os he recomendado más de una vez es este de Nars, que es el tono Bumpy Right. Es un colorete que no está en tienda física. Yo me lo compré como en Sephora, en tienda física, pero estaba como en rebajas, ¿vale? Pero yo lo estaba buscando específicamente hace, yo esto me lo compré hace quizá año y medio, dos años. Y es el colorete rosita, con acabado luminoso, que me parece más bonito en la faz de la tierra. Esto es tan, 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 tan angelical, tan romántico. No sé cómo explicaroslo. Es un tono preciosísimo. Esto en la mejilla queda espectacular. Tendría que buscar dónde lo podéis conseguir. Igual en web sí que existe, sí que está. Pero no es uno de los que tengáis como en el muestrario, en tienda física. Pero ya os digo, es precioso. Y si os gustan los coloretes así, con ese punto más rosita, esto os va a encantar. Porque es que queda espectacular. Espectacular. Hemos terminado con la fase rostro, pero no os creáis que nos queda poca cosa. Porque también los ojos y los labios han sido grandes protagonistas este mes para mí. Y sobre todo en cuanto a ojos, he tirado mucho de glitters. Me ha dado por ahí. Me ha dado la obsesión este... Estos últimos meses he estado yo muy glitter. Y os lo voy a enseñar, mis favoritos, los más utilizados de este último mes. Los glitters de Moira. Creo que también ya os los he enseñado. Os hice un vídeo de favoritos de Moira, si no me equivoco. O de gama media, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Pero sí que es verdad que también me he ido haciendo con tonos nuevos. Y este último mes he utilizado mucho este que es el tono Pink Aurora. Que es un tono que tiene más escarchita. No es solo glitter, sino que también tiene una escarchita un poquito más gruesa. Que cuando le da la luz, o sea, eso refleja. O sea, lo llevo ahora puesto, pero no sé si se va como a apreciar porque la luz de aquí no es luz natural. Pero me encanta, me encanta el efecto y luce muy bonito. Y uno de los tonos que he utilizado también mucho ha sido el número 13. Que este sí es nuevo. Y es más glitter, ¿vale? Es más glitter. Bueno, tiene un poco de escarcha también, pero es que el 05 Aurora tiene más. Aquí está el tono Pink Aurora, que ya veis que tiene un poquito más de escarcha. Y aquí está el tono 13, que es más rollo glitter. Pero ambos son como ese glittercito rosita, pero que también combina verdecito, azulito, lila. En fin, es que dan un toque súper bonito al maquillaje. No queda como un glitter súper marcado, queda como más esparcido. Y le da un toque muy especial, muy bonito. Y luego también me cogí este tono que le tenía muchísimas ganas. Porque es muy, muy, muy similar al glitter de Urban Decay. En el tono Midnight Cowboy. Que he conseguido hacerme con él. Porque lo he perseguido muchísimo. Ese es el de Moira, ¿vale? Que es el tono 09 Blink Blink. Es ese tono un poco así doradito, pero no es un dorado muy amarillo. Y al final, porque una, la que la sigue, la consigue. Pues chiqui, llegó a tienda el Midnight Cowboy. Que en cuanto eso no llegó a tienda, yo hice así, esto para mí. O sea, lo he vigilado un montón y ha tardado un montón en llegar a tienda. Y mirad qué cosa más bonita. Pero claro, teniendo el de Moira, que cuesta 9,95. Yo lo quería porque quería hacer la comparativa y toda la historia. Y porque tenía antojadísimo el de Urban. Pero, la verdad, es que os recomiendo un montón el de Moira. Porque es un poco tontería tenerlos los dos. Pero bueno, yo soy un poco así de freaky, ¿no? Pero veis que se parecen muchísimo. Y en el swatch son prácticamente idénticos. Blink Blink de 09 Blink Blink de Moira. Y este es Midnight Cowboy. Y es que se parecen muchísimo. Es el mismo color. Es ese doradito que tiene ese punto plateado. Y no tanto dorado, amarillento, así como bronce. No tan cálido. Sino que, la verdad, es un tono que puedes poner encima de prácticamente cualquier look. Lo pones así como en la zona del lagrimal. Y queda súper, súper potenciado. Y me encanta. Esto me lo ha pegado mucho mi amiga Mar. Ella me ha pasado al mundo glitter. Y la verdad, es un mundo que no pienso abandonar. Y luego también os quería mencionar este glitter de Jolica Jolica. Que nos compramos en YesStyle. Este, las dos lo pedimos a YesStyle. Y es rollo escarchita, ¿vale? De hecho, el aplicador... Ah, este os lo he enseñado en el vídeo de Corean, ¿no? Este del maquillaje Corean. Bueno, pues este es un glitter que aplica muy poquito producto, ¿vale? Aplica la escarchita. Y yo la verdad es que no lo arrastro. Como los demás que tienen pincelitos. Sino que este lo aplico más como... Así, a toquecitos. Porque la verdad es que es muy esparcidito. Y luego tú colocas así la escarchita donde tú quieres. Y queda muy mono. La verdad es que ya os digo. Este momento glitter me encanta. Le da un toque muy divertido. Al look sin ser tampoco muy dramático. Tampoco es aquello de... ¡Ah, glitter por toda la cara! No es una cosa que está, pero que es sutil dentro de lo que cabe. Y me encanta. Me encanta porque es que todos son maravillosos. Tengo más. Pero bueno, estos son los de este mes. Estos son los que he utilizado más este mes. Y ahora voy a proceder con las sombras. En primer lugar, esta sombrita de Moira. Que es un tono súper, súper bonito. Se llama... Es el tono 18 Main Character. Y es súper bonita. Tiene un reflejo súper especial. Tiene un punto duocromo. Pero duocromo... ¿Cómo os lo explico? No es un duocromo súper escarabajo ni nada. Es un duocromo sutil. Que hace que la sombra sea como especial, pero de diario. ¿Sabéis? La sombra en sí es como rosita. Pero luego cuando le da el giro, ese reflejo. Tiene ese punto como naranjita. Tiene un punto verdosito también. Y me gusta mucho. Es muy bonita. La he utilizado por sí sola. Luego le he puesto un poquito de glitter. Y yo ya he estado viviendo la fantasía. Luego, otro favorito de este mes. Es esta sombra de Kiko. Que es una novedad. Kiko ha lanzado nuevos tonos de sus sombras en stick. Y esta, la número 15. Es súper bonita. Es una sombra perfecta de diario. La aplicas un poquito. La difuminas y ya está. O sea, tiene ese efecto satinado. Porque no es... Ay, la tengo un poco... Está un poquito tinky winky, ¿eh? Voy a tener que ir a comprarme otra. Porque creo que la he roto. Creo que de llevarla en el neceser se me ha fastidiado la sombra. Pero bueno, me da mucha lástima. Pero os la quiero enseñar igual. O sea, hoy es un día... Hoy es un día que me están pasando cosas un poco turbias, ¿eh? No pasa nada. Me cogeré otra. Pero os la quería enseñar igualmente. Es el tono número 15, como os decía. Y es un tono marroncito. Pero cada vez tiene un acabado satinadito. Creo que lo podéis ver que no es mate del todo. ¿Veis que es una sombrita que queda súper bonita con ese efecto un poquito satinado? Pues en el párpado queda preciosa. Y me parece una sombra de diario. Y de hecho, lo que yo hago es que la aplico, la difumino, la utilizo como base. Y ya sabéis que Twinkle Twinkle está siempre presente. Y entonces cojo un poquito de la Twinkle Twinkle y la aplico así como en la zona del lagrimal hacia el centro. Y mirad, por favor, qué cosa más bonita. Es un combo de diario mío que no falla. ¿Sabéis? Es así y yo ya soy feliz. Yo ya puedo irme de viaje por ahí así. Así. Tal cual. Y por último, de ojos, os quiero enseñar dos lápices que han sido mis dos lápices. Ya sabéis que yo no soy mucho de eyeliner. Me cuesta un poco verme con eyeliner. Pero sí que me gusta a veces hacerme como ese efecto más rasgadito. Y lo que utilizo es un lápiz y lo difumino. En primer lugar, este de Too Faced es el Killer Liner. Y este es el tono, es un marrón chocolate que casi es negro. Pero es un marrón chocolate. Es el tono Killer Espresso. Y la verdad es una fórmula que es hiper cremosa. O sea, parece un negro. Casi, 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 casi que es negro. Es muy cremosa a la hora de aplicar. Pero luego no se mueve. O sea, esto tú lo difuminas en ese momento. ¿Vale? Es que es casi, casi negro. Y luego ya de ahí no se va a mover. O sea, tiene una duración muy buena. Y me hacía falta un marrón así más intenso. Porque tengo algunos marrones pero son un poco más caliditos. Me hacía falta un marrón café. Porque esto es un marrón café. Claro, es un espresso. Jaja. Uf, las luces que tengo hoy. Pues eso, sí que necesitaba un marrón un poquito más fuerte. A la hora de difuminarlo no se perdiera tanto. Y este es el marrón café perfecto. Y luego, esta es una adquisición bastante reciente. Es este lápiz de Urban Decay de su línea 24-7 Glide On Eye Pencil. Pues es un tono que nos trajeron a una tienda y lo pusieron en el tester, ¿no? Y lo probé y dije, qué bonito, o sea, qué bonito es este color. Es un moradito. Ya sabéis que yo no soy, no soy una persona de morados. Que le he ido cogiendo cariño, ¿eh? Le he ido cogiendo cariño. Bueno, pues es el tono Love Drac. Esto es un moradito berenjena que tiene un poquito de shimmer. Y no me digas por qué, fue flechazo. O sea, fue un flechazo porque no es un morado. O sea, es morado, sí, es morado. Pero no es un morado muy púrpura, ¿sabéis? Tiene ese punto, es que es un berenjena. O sea, para mí esto es un tono berenjena un poquito más claro. No sé. Y de hecho, me he hecho hoy un poquito el eyeliner así. ¿Veis que no queda tan, 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 tan morado? Y me gusta mucho el toque que le da. Porque el día que quiero darle un poco de color al asunto, y la verdad es que yo no me siento cómoda con... Depende qué color es. Me siento que estos tonos me quedan bien. Y me gustó mucho el color. Por favor, los lápices de Urban Decay tienen muy buena fama. Y es que ya os digo, este efecto así como con purpurinita, así con shimmer, me robó el corazón. Y es que ya os digo, ¿eh? Estoy en love. Es que me parece precioso. Hemos terminado con la categoría de ojos. Y pasamos a labios. Ya estamos en la recta final. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Te quiero, te mando un beso. Gracias por verme y quedarte aquí con la chapita que estoy pegando. Pero bueno, este mes la verdad es que he descubierto nuevos amores. Ya sabéis que yo soy loca, obsesiva con los perfiladores marrones. Por ahí me pierdo. O sea, es uno de los productos de maquillaje que más disfruto probando, buscando. No sé, me encantan. Me encantan los perfiladores. Y tengo cuatro, nada más y nada menos que cuatro, que os quiero recomendar. En primer lugar, tenemos este de Moira en el tono 009. Es de la línea Signature Lip Pencil en el tono 009 Caramel Beige. Es un tono marroncito, muy de mi estilo. O sea, con todos voy a decir lo mismo, que es muy de mi estilo, ¿vale? O sea, eso es inevitable. Este es el tono 009 Caramel Beige. Tengo que reconocer que este lo pedí a la web oficial de Moira. Cosa que, por la experiencia que he vivido, no lo recomiendo. Porque me he zampado aduanas. Querida, o sea, uno, ha tardado un montón. Dos, he pagado aduanas. O sea, que me ha salido el pedido más caro. O sea, para cuatro cosas que pedí, eh. Pedí la sombra que habéis visto, líquida. Dos perfiladores. Un glitter. Y poco más. Pues he pagado como 40 euros de aduanas. O sea, que yo le tendría respeto al tema pedir a la web de Moira. Que de hecho una suscriptora me dijo, a mí puedes pedir perfectamente. Pues yo pedí. No me arrepiento, porque luego podría haberme arrepentido. Pero no me arrepiento, porque tanto el glitter que pedí, como la sombra, como estos perfiladores me han gustado un montón. Entonces, bueno. Vamos a decir que vale la pena. Total, que este tono me tiene enamorada, porque es uno de mis marrones perfectos. A mí estos tonos me encantan. Tiene ese punto caramelo, sin ser demasiado cálido. Y la verdad es que la fórmula es súper cremosa. Calidad-precio es maravilloso. Lo que pasa es eso. Aduanas es un poco ruleta de la suerte, ¿sabéis? Luego tenemos este de Iconic London, que este sí lo podéis pedir a Look Fantastic. De hecho, creo que ASOS también tiene Iconic London. Hay varias webs donde podéis pedir Iconic London, pero en Look Fantastic es donde más barato lo podéis encontrar. Es este perfilador, que es el Fuller Pout Sculpting Lip Liner. Es este de aquí. Y este es en el tono Material Girl. Y también, una vez más, es un marrón muy mío, muy de mi rollo. Me vais a decir, a mí son iguales. Aquí eso no lo decimos. Es muy bonito, es muy bonito. Se trabaja súper bien, súper cremoso. Me sorprendió porque pensé que me iba a llevar un chasco. No sé por qué algo en mí decía que me iba a llevar un chasco. Pues no, me ha gustado mucho, lo he utilizado muchísimo este mes. Y súper recomendado. Tono Material Girl. Otro que he estado utilizando un montón, y este sí os lo he enseñado en más de una ocasión. Y de hecho, en algún directo os lo he enseñado, etc. Este sí que ya os lo he recomendado más de una vez. Es de Make Up For Ever. Y es el tono 600 Anywhere Caffeine. Y es un tono súper bonito. Ya deja de ser quizá ese marrón más chocolate. Tiene un puntito más frío, por así decirlo, por buscarle esa diferencia. Y la verdad es que me gusta mucho. Es una fórmula un pelic más sequita, pero la verdad que se trabaja muy bien y me gusta mucho. Y por último tenemos a este compañero de aquí, que es de Anastasia. Y la verdad es que este fue un amor un poquito así impredecible. Porque yo de estos ya tenía en mi colección, pero los tonos que en su día los había pedido online, no me encantaron. No me encantaron, pero un día dije, voy a probar qué tonos tenemos aquí en tienda. Querida, es el tono Deep Taup. Es el que llevo hoy puesto. Es el que me veis hoy aplicado y es una fantasía. Me encanta este tono. Es un marroncito un poquito más subido. Es este de aquí. Veis que tiene ese punto más topo, es un poquito más frío. Pero qué queréis que os diga, me encanta el efecto en los labios. Y independientemente del lip liner que utilice, del perfilador que utilice, me pongo el perfilador y suelo utilizar mucho un lip oil, como veis hoy. O sea, el combo es un poco el mismo, utilice cualquiera de los cuatro, porque la verdad que se parecen bastante. O sea, este mes he ido mucho en esta línea. Y ahora os voy a enseñar también qué he utilizado para cambiar un poquito mi rollo. O sea, este es mi rollo de normal. Pues este mes he estado utilizando un labial para darle un poco de... un toque. Y es este de Givenchy, que es de la línea Le Rouge Sheer Velvet. ¿Qué significa esto? Que es un labial, es una barra de labios, pero que es como satinadita. ¿Cómo deciros? Que no tiene mucho pigmento. Deja como un fino velo. Es de esos labiales que tú los pasas un poco rollo Korean. Sabéis que utilizan este efecto emborronado. Más en los labios. Pues este es el tono 37. ¿Vale? Y yo, cualquiera de estos, ¿eh? Sobre todo este de Anastasia, que es el que estoy utilizando hoy. Me lo aplico. ¿Veis que es como muy suavecito? Me lo pongo en el centro del labio. Hago así. Luego me pongo un lip oil. Y me encanta, me encanta, me encanta como me queda este combo. Porque le da un poco de... Bueno, marca un poquito el color dentro de mi monocromía constante. No sé si monocromía es una palabra, lo siento. De hecho, igual lo pruebo ahora mismo. ¿Veis? Este rollito. Este rollito me ha gustado mucho. Incluso lo he llegado a marcar un poquito más. Pero bueno, hoy no quiero pasarme. Pero ya os digo, de hecho es una mini talla. Esto es una mini talla. No es el labial en grande. Una vez se me acabe el labial, ya me compraré el grande. Tienen varios tonos que me gustan de esta línea así, velvet. Pero como es un color que no utilizo si no es de esta manera, tampoco voy a invertir de momento. Pero sí que lo quería recomendar porque me parece súper bonito. Y es el tono, pues ya os digo, 37, que es el rojo clásico de Givenchy. Pero en esta línea que es como súper ligerita y que no pigmenta tanto. Esto ha sido uno de mis lip combos más así recurridos este mes. Y como os he dicho, he recurrido mucho a los lip oils. Y la verdad es que estos os lo vengo a enseñar así como en líneas generales. Para que sepáis que tenéis un montón de opciones de lip oils maravillosos. Tanto de alta gama como de gama media, low cost. La verdad es que pillo el que me pille cerca en el bolso, en el bolsillo de la chaqueta. Porque la verdad es que tengo lip oils por toda la casa. Y la verdad es que suelo ponerme el perfilador marrón, con un labial quizá más clarito o con el rojito este. Y añado lip oil. O por ejemplo, este W7 me gusta mucho porque no necesito añadirle el labial de Givenchy. Porque el lip oil ya tiene ese punto rojizo y queda muy bonito con un perfilador así como amarronado. Porque ya el lip oil es así como rojito. Mirad que cosa más bonita. Este me ha gustado mucho y me ha sorprendido porque calidad-precio, o sea, precio W7 no sé si habrá costado 3 euros, 4 como mucho. Y me ha gustado mucho que vienen a imitar un poco estos que han sacado NYX, ¿vale? Son del mismo estilo. Este es W7, este es NYX, pues imagínate tú. Ja, ja, ja. El lip oil de Fenty también ha sido un indispensable básico que siempre tengo. Me gusta mucho la sensación. Me recuerda mucho al lip oil de Dior. Son muy similares. Y ya os digo, tanto, monto, monto, tanto. Luego, uno de este mes que me ha gustado muchísimo, ya sabéis que de esta línea yo ya tengo uno, que es marroncito, es más nude. Pues me lancé a por este tono, porque ya os digo, estoy siendo un poco más flexible con los colores. Y es el tono 210. Y queda muy bonito. O sea, por sí solo es el color literalmente de mi labio. O sea, es mi color de labio literal. Literal, ¿vale? Es literalmente mi color de labio. Pues o me lo pongo solo, porque ya es para hidratarme el labio. O con, ya sabéis, un perfilador un poquito marroncito para cambiarle un poquito el tono rosa. Pero no os creáis, me está gustando un poquito más este estilo. Bueno, pues para cambiar un poco, porque yo sé que a veces el marrón me apaga un poquito. Y darle ese puntito así como más rosadito me resalta más. Y queda precioso. O sea, es que es mi color de labio literalmente. Y es el tono 210, ¿vale? Luego, otra opción ha sido este Lip Maximizer de Dior. Es en el tono 014, que es como un marroncito con shimmer. La verdad es que esto es puro antojito mío. Porque, ya os digo, en la gama low cost tenemos muy buenos lip oils. Pero bueno, una que a veces se vuelve un poquito fancy. Pero veis, el color me gusta mucho. El pobre está un poco ya como contaminado de que yo lo mezclo con perfiladores, ¿no? Pero me gusta mucho el color porque es marroncito. Entonces lo puedo combinar muy bien con perfiladores marrones y con lip combos marroncitos. Y bueno, amores, ahora sí hemos llegado al final de este vídeo. Que sé que seguramente me ha quedado bastante extensito. Pero bueno, a mí la verdad es que estos vídeos me encantan grabarlos. Porque soy muy apasionada y lo sé que lo notáis. Y que os encanta esa pasión con la que os recomiendo los productos que me gustan. Porque os los recomiendo con mucha ilusión. Porque cuando yo me asesoro con un producto, me encanta transmitirlo con la misma pasión a vosotras. Y nada, son recomendaciones que ya os digo, que no me fallan. Que han sido constantemente mis favoritos de este mes, mes y medio últimamente. Y ya habéis visto que se repiten productos. Pero a la vez han habido novedades que se han ido incorporando en estos favoritos. Y era lo que me apetecía hacer en este vídeo, ¿no? Retomar cositas, recomendaciones. A la vez que también introducir estos últimos lanzamientos más así novedosos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!